Los árboles AVL son árboles tipo BB donde todo nodo cumple la propiedad de equilibrado AVL que dicta que la altura de su árbol izquierdo y del derecho no se diferencian en más de uno. Se define factor de equilibrio de un nodo como FE en su nodo es igual a altura derecho menos altura izquierda. En un árbol AVL el factor de equilibrio de todo nodo es de menos 1, 0 o más 1. Tras la inserción o borrada de un elemento sólo los ascendientes del nodo pueden sufrir un cambio en su factor de equilibrio y en todo caso sólo en una unidad. Se añade una etapa donde se recorren los ascendientes. Si alguno está desequilibrado, es decir tiene un valor de 2 o menos 2, se vuelve a equilibrar mediante operaciones denominadas rotaciones. Un árbol AVL es un árbol binario de búsqueda tipo ABB ampliado con un campo que indica el factor de equilibrio de cada nodo. Las operaciones de acceso son idénticas a las de un ABB. Las operaciones de inserción y borrado se realizan igual que en un ABB, salvo que se añade una etapa posterior de reequilibrado. Una rotación es una reestructuración local de un subárbol BBE que mantiene la propiedad de ordenación. Tras una operación de inserción o borrado, se recorren los ascendientes recalculando sus factores de equilibrio y teniendo en cuenta el cambio en altura del subárbol. Es posible que en el recorrido el factor de equilibrio de algún nodo pasa a valer más 2 o menos 2, es decir, que esté desequilibrado. En un árbol AVL se necesitan dos tipos de rotaciones, simples y dobles, en un sentido u otro, es decir, izquierdas y derechas. Teniendo en cuenta los distintos tipos y ajustes de factores de equilibrio y posibles resultados respecto al cambio de altura, existen 6 casos a considerar. Rotación 2-1 simple derecha, rotación 2-0 simple derecha, rotación 2-1 doble derecha, rotación 2-1 simple izquierda, rotación 2-0 simple izquierda y rotación 2-1 doble izquierda. Cabe recalcar también la característica de los árboles AVL de la altura logarítmica Es decir, que todo árbol binario con equilibrado AVL tiene una altura logarítmica Es por ello que el ejemplo que presento es el árbol de Fibonacci El cual es el árbol AVL con mayor desequilibrio Gracias por ver el video